Un día de muchas noticias, controversias políticas y emergencias por escasez de agua y también racha de incendios, Daniela. Andrés, pues una de las zonas más afectadas es Santa Marta, donde se declaró la calamidad pública, pero además el departamento de Santander es el más afectado por incendios. Vamos de inmediato a Florida Blanca con Natali Ramos. Natali, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola, buenos días compañeros para ustedes. Pues la situación es preocupante aquí en Santander. Hace pocos minutos la Oficina de Gestión del Riesgo confirmó que son 120 hectáreas de bosque y de reserva forestal que fueron consumidos por las llamas en los incendios que se presentaron hasta la medianoche en el municipio de Piedecuestas, en el sector del río de Lato y en el lujoso sector del condominio de Ruitoque en Florida Blanca. En ambos sectores fue necesaria la intervención de alrededor de cuatro cuerpos de bombero y necesaria también la evacuación de cientos de familias que se ubicaban sobre este sector. Otra conflagración se presenta desde hace cuatro días en el municipio de Mogotes. Allí aún no se inicia el conteo real de cuántas hectáreas estarían afectadas. Pero la cifra preliminar que están manejando las autoridades es de 300 hectáreas. Es alta la temperatura aquí en Bucaramanga y el área metropolitana. Les estoy hablando que durante el fin de semana tuvimos temperaturas entre los 20 y los 29 grados centígrados con una sensación sobre los 30 grados. Está conmigo a esta hora el gobernador del departamento, el general en retiro Juvenal Díaz. Gobernador, buenos días. ¿Cuál es la afectación en este momento que tenemos? Hace horas también conocimos que la autoridad ambiental decía tenemos afectaciones en la calidad del aire por la cantidad de humo que hubo durante todo el fin de semana. Natalia, pues hemos tenido situaciones especiales en cinco municipios. Grave en Piedecuesta, Florida Blanca y parte de Bucaramanga y en Mogotes, donde se han afectado gran cantidad de hectáreas con su afectación al medio ambiente, consecuente con eso la afectación al aire, pero pues tenemos que sacar lecciones aprendidas de todo esto. El departamento realmente no está preparado, no se planeó para esta situación. Y así como en otros aspectos está en cuidados intensivos y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que mirar quién asume el control de estas situaciones. Hay una norma que dice que es el primero que llega, es el primer respondiente. Tenemos que generar capacidades aéreas. No podemos depender de las fuerzas, porque las fuerzas tienen otras actividades. Ellos le ponen todo el empeño del mundo. Ayer hablé con Gestión del Riesgo y con el DAPRE, que han estado muy pendientes, Carlos Ramón y Olmedo muy pendientes de la situación. Y logramos que con 300 millones de pesos pudiéramos tener una capacidad con empresas civiles, que fue lo que yo utilicé en Mogotes. ¿Por qué no tener una bolsa grande del gobierno nacional con esas empresas civiles que las podamos usar en forma rápida donde se necesiten en el país? Uno de los incendios que se encuentran tácticos en este momento, gobernador, es el de Mogotes. ¿Cuál es la situación allí? ¿Cuántos cuerpos de bomberos están trabajando? Y entiendo que estos helicópteros Bambi van en minutos hacia allá para seguir apagando las llamas. Bueno, allá hay que rescatar la solidaridad de los diferentes municipios. Pinchote, Curití, San Gil, yo los llamé y ellos prestaron sus bomberos y sus capacidades. Tenemos que organizarlo también para que haya una unidad de mando y haya una persona que sea la que reciba las capacidades y las distribuya de acuerdo a la urgencia que se tenga. Yo estuve sobrevolando ayer con un helicóptero civil. Logramos hacer unas descargas y afortunadamente también Dios nos ayudó y en la noche llovió. En este momento la alcaldesa me informa que la situación está controlada, pero tenemos que hacer una reunión, hacer una autocrítica, mirar cómo nos preparamos porque esto va a continuar. Hay varias medidas aquí en Bucaramanga y el área metropolitana. Les cuento que el alcalde de Florida suspendió todas las actividades turísticas relacionadas con el parapente. Esto, por supuesto, para evitar que los turistas inhalen todo este humo que ha quedado en el ambiente. También el acueducto de Aqualia informó que una zona eléctrica de estas instalaciones fue afectada, por lo que no hay servicio de agua para sectores como Pie de Cuesta, Bajo Ruitoque, el condominio de Ruitoque y Acapulco. Información a esta hora desde la capital del departamento de Natalí Ramos, Noticias Caracol.